Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo no necesito entrar. Estoy siempre dentro. Mirando este día por día desde detrás de tus ojos. No. No puedes negar tus instintos. Eres caidora cruel. ¿Y por qué me enteras en conocerte bien? Yo estoy condenada a matar siempre, siempre, sin poder nunca morir. Gracias. Gracias. Gracias, abuelo. ¿Te había pedido un poco de conclusión? ¿Me has llamado a mujer? Es la palabra más impuesto en la de tus ojos. En tu caso, en la de tus ojos. Pero en este año, en tus sitios. Adiós. ¡Telva! ¡Telva! Espera. Es Martín. Está todo en la otra puerta. No quiero decirlo. ¿Por qué no? Ya pasó su hora. Abre su mano. ¡Rota el tema! ¿Dónde está la puerta? Es Martín. ¿Tan pronto? Ya he tenido tiempo de llegar a la mitad del camino. ¡Angelita! ¿Qué te haces? Pero te has vuelto loca. ¿Pero entonces quién es? No sé. También caerá en el río y pude llevar a tiempo. Está desplazada nada más. ¿Dónde la bomba? No sé. No hay más que un sitio en la casa. ¿En el cuarto de la Angelita? Tiene que ser. No puedes cerrar esa puerta. Piénsalo. Viene de la misma orilla del tío. Y es Martín quien atraí con brazos. Es como una muerte de Dios. Una muerte de Dios. Súbela. Telva. Ábrela. Y caliente las saladas de vino. Muy pensativa que has quedado. Mucho. Más de lo que piensas. Mala noche para ti. Perdiste una mujer en el río y un hombre en la gana. El hombre sí. El hombre sí. Ahí él las quedaba salida. ¿Todavía? ¿Qué quieres decir? No sé. Hay hace algo de años que a los dos nos importa lenguaje. Aguarta. Explícame esas palabras. Es difícil. Es imposible. Yo lo mando. Obedezco. Es cara hermosa. Y la vida la ha tan poco. ¿Por qué tiene que morir desde la juventud? A la vida y a mí nos ocurren eso muchas veces. Que no sabemos el camino, pero siempre llegamos del de ellos. Que te doy las manos, ¿eh? Por ella. Haría tanto bien ocupado el vacío que dejó la otra. Si fuera por mí, te recibiría con los brazos abiertos. Tengo setenta años. Mucho menos, abuelo. Esos setenta que tú dices son los que no tienes ya. ¿Cuándo tienes que volver? Mira la luna. Está completamente redondo. Cuando se ponga de donde a otros siete veces más, me volveré a dejar. Y al regreso, una hermosa muchacha coronada de flores, será mi compañera por el cielo. Pero no te guardes mi pobre abuelo. Porque si no viniera, tú mismo me llamarías. Y esa misma noche le tendrías mi nombre. ¿No me crees? No sé. Tengo vida. Adiós. 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 Porque el otro día llevo a la ronca que hubiera aventura y todos me pidieron, que estaría tan peligroso. No, pero nunca estaba llevado. Gracias a Dios que soy el rey de esta nasca. Son una de las criaturas que me han dado. Ahora sí, desde que yo en la escuela tienen por el día mejor color y por la noche un mejor sueño. No, tampoco conviene llevarse la mandura, pero no era motivo para otra cosa. De todas maneras, vienes a los besos, los juegos y los abrazos. Pero lo que hace todo tiempo también es salud. Mira a alguien bien, sabe mal, lo hace bien. Demina requisita el capítulo. Además, ayer Andrés ha un poco de pelea y por qué ha pasado muy afogado. ¡Déjalos! Mientras que se peleen con la sociedad, así se hacen fuertes. Los que no sean de pequeños se pelean de mayores, que es peor. ¿Quieres tardar conmigo? ¿Puedes conocer lo que aprende el celular? No tanto, pero de los ocho y pocos meses no lo habría conseguido yo en años. Y aunque así fuera, nunca era lo suficiente para pagarles todo el dinero que me había hecho. Podrías hacer más. De todas y con frutas y con frutas y sus costos, la desgracia se había metido en esta casa con un cuchillo por pan. Toda la casa se ha crecido en el desparador. Ahora, abuelo a mi lado. Mucho más por lo menos para mí. Pensaba, Señor, que cuando no tenía nada, ni le esperaba ni siquiera, cuando quise morir, el cielo me lo dio todo de golpe. Madre, hermanos, abuelos... A veces pienso que es mentira, que todo es un sueño, y que me despertaré aquí a la orilla del río. ¡Ay, qué descallarte me ha tocado! ¡Mire qué graciosas es para ti aquí este hombre! ¡Porque estás triste! Pensaba que siempre haces falta algo para acercarte el perfil. ¡Ajá! ¿Y ese algo tiene los ojos negros y espuelas en las botas? ¿Así? Me lo imaginaba. Todo me viene bien. Pero, ¿por qué tiene que ser precisamente él, el que me trae a esta casa, que me trate como una estrella? ¡Es su carácter! Sí, pero cuando estamos solos, inventa cualquier excusa de sedar, o se queda callado con los ojos bajos. ¿También eso? ¡Malo, malo, malo! ¡Miradera, lo que tú te empeñas en callar! Si quieres que nos encontremos, no me vengas con rodeos. A ver, ¿qué es lo que sí ha empezado por Martín? ¡El padre para nunca de lo que tú me ha hecho! ¿Y nada más? ¿Qué más puedo pedir? ¿No se te ha ocurrido pensar que es demasiado joven para ir solo? ¿Y que se va a chorar el marijal o tal a la mujer? ¡Elma, pero ¿cómo puedes pensar eso? ¡No es un disparate, digo yo! Sería algo peor. Sería una estrella madre por la mujerita. Y sería algo sagrado para mí, es ella. Hasta ahora, he ido ocupando uno a uno todos los impios en su casa. Pero queda uno, el más al largo. Y nadie te va. ¡Nadie por el dar de él! ¿Tienes alguna venta por ahí? ¿Para qué? Tengo desbloqueada esta música desde ayer. Hay que soportarla. ¡Pájate ahora! ¿Por qué no lo veis, señor? No sé. No sé. Me voy a descargar el paro. Venga. Ya. ¿Te duele? Cuánto fuerte. Más. ¿Por qué llevas vuestros vestidos? No fui de aria. Pero si no te gusta... No tienes que ponerte vestidos de otra. Puedes comprarte los que quieras. No es tuya la casa. Y... Gracias. Solo que falta la borde. ¡La mano viene pura! ¿Ves, Eva? Cuando agarizas un caballo, no es así. Cuando toca los tritos, tampoco. ¿Saben conmigo? ¡Madre! Por la ropa sea, oye. Hasta las viñas. Estamos a la tarde. Ya puede ver el otro camino. Paso por el pueblo. Paso. ¿Y crees que lo que está? La pala de la trapa llega hasta alrededor. En el vuelto barroquial, allá con los pueblos. Y esos chicos se han tratado a perderse en crecer. A ver si me conocían. ¿Pues qué cree? ¿Que el pueblo se había dormido a su tiempo? Hasta las casas parece más grandes. Paso por el pueblo. También. Por cierto. ¿Me estarán contando la atención? Ven que te voy a decir el camino. ¿Le están tratando los ojos? ¿O estás creciendo ya? ¿Estás creciendo mal? Suéltate un poco más el pelo. Así. A ver ahora, un poco más oscuros los ojos, pero la misma mirada. Sí. Oye. Si un poco vais a ver. ¿Me acompaña la habitación? Madre. Sí. Bueno. Vamos. Adela. 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 ¿Me llamabas? ¿No? No. Nada. Solo quería verte. Saber que estabas bien. ¿Qué podría pasarme? Adela. 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 Mire. El cielo está temblando de estrellas. Y la luna está completamente redonda. Completamente redonda. Es la séptima vez desde que llegaste. Tanto ya. ¿Cómo pasan aquí los días? Dime la verdad. Por lo que más quieras. Eres completamente feliz. Todo lo que es en mi vida. No me importas nada. ¿Por qué ha perdido mi vida? No puede ser. Tiene que haber dado. ¡Madre! ¡Madre! ¿Por qué llamas? Por usted. ¿Me parece que eres tal o lo que me está diciendo? Tranquilízate. ¿Qué ha pasado? Y a mí me tienes completamente feliz para que yo quede tranquila. A vos. Soy completamente feliz. ¿Es que no me crees? Sí. Ahora te voy a pedir una cosa. Esta noche del baile. Lo que separes de mí. Si oyes que una voz te llama. Y más. Piedame fuerte la mano. ¿Te lo prometes? Te lo metí la voz. ¿Oyes la voz? No. ¿Alguien se acerca por el camino de la era? Con la voz, quizás. Al más bueno como una voz te lo dejo. Ojalá. Buenas noches, muchacha. Buenas noches, señora. Me gustaba de cuando entré a casa. El abuelo estaba esperándome. Somos buenos amigos y tengo una cita que ponle esta noche. ¿No me arrepientas? No. Como desde el mundo. Como desde el mundo. Nos vimos suena. Junto al fuego. Cuando la gente ha caído un poco. No me arrepientas en ese mal momento. No hablabas así que la noche. Estaba desesperada. No supe lo que pensaba. Comprendo. Hoy tienes otros ojos y un vestido de fiesta. Es natural que su cara también se manifiesta. Pero no las cambias para cambiar el vestido. En la realidad era cuando nos nacen. ¿Nos hemos acordado antes de ti? Yo voy a saltar ahora como los mayores. ¿Verdad con nosotros? No. Cuando los míos nacen encima del fuego. No quisiera ni nada. Son mis mejores amigos. Ella es la futura. No necesita cada uno. Todavía no. Y de nuevo al barrio. Sí. Por encima de las normas. La sobredad se incide al agua. ¿Verdad? Sí. Junto al romance. Pues pero ya debemos a verlo. Junto al renano. ¿Por qué tanto se va a no volver? Ya creía en la ciencia de energía. Al caminar en un fin de tiempo. Mucho. Estaba en el mundo de Diebes. En el deseo de la arena. En la arena del mar. Cien países distintos. Y a este camino. Y un solo. Es muy delicada para todos. Qué hermoso viajar tan fin. ¿Y dónde estás surco? Nunca. Solo aquí me doy la arena. Pero en los ocho de dormir. Es la fiesta de San Juan. En los de todos pueblos. También es fiesta de Norea. Sí. En todos. ¿Por qué? En el norte del sol. Es el día más largo del año. Y la noche más corta. ¿Y el agua no es la mejor que todos los días? Parece. Pero no es la misma. Porque el milagro se lo ha dado para usted. Porque en la noche se muestra. Y el agua no se muestra tanto. Y ahora Cristo. Yo lo he visto en un video. San Juan y la vi del barco del barco de Norea. Te ha metido la rodilla en el mar. Pero un río… Es igual. No es igual. El mar es cuando hay una rodilla. Y el río cuando hay dos. Además, eso fue hace mucho tiempo y lejos. No fue el abuelo de ellos. No importa. Esta noche, todos los que le preguntan, llevan la vuelta al final. ¿Cuál es el abuelo, señor? ¡Deja a los niños! No quiero ver tus manos sobre su cabeza. ¿Comienza, abuelo? ¡La música! ¡La música! ¡No viene la música! Por fin has vuelto. ¿No me esperabas? Tenía la esperanza de que te hubieras olvidado de nosotros. Nunca falto en mis promesas. Por mucho caer es mi vela. No creo en tu dolor. Si lo sintieras, me habías elegido la noche más hermosa del año. Ya te dije que lo puedo elegir. Me limito a obedecer. Pasa de largo. Te lo pido de rodillas. No puedo regresar sola. Llevame a mí. Mis cosechas, mis manados. Pero no debes vacía a mi casa otra vez, como cuando te llevas a Angélica. ¿Angélica? ¿Y quién es esa Angélica de la que todos habláis? ¿Y eres tú quien lo pregunta? ¿Tú quién no lo robaste? Sí, yo. ¿No recuerdas una noche de diciembre del revanche? Hace cuatro años. Mírala aquí. ¿Qué has hecho de ella? Hermosa muchacha. ¿Era la esposa de Martín? Tres días después. ¿Por qué finges no recontarlo? Que yo no la conozco. Que no la he visto nunca. ¿No la has visto nunca? Pero entonces, ¿dónde está? ¿La buscaste en el río? Y todo el pueblo con nosotros. Pero solo encontremos el fallero que llevaba a los hombros. ¿Y también la buscó Martín? Él no. Él se miraba en sus cuartas de tanto oscuro. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Hay aquí algo muy oscuro que a los dos nos importa el igual. Si no lo sabes tú, ¿quién puede saberlo? Pues además de ellas, cuídate ya. ¿Quién? Quizás el mismo Martín. No puede ser. ¿Por qué habría de ganarnos? Ese es el secreto. Silencio. El más. ¿Qué te propones? Javier, déjame. ¡Anderra! ¿Me llamabas? No. Qué extraño. Me pareció a mi nuevo. En tu busca, Ipa. Tengo algo que decirte. Muy importante de ser para que me busques. Hasta ahora. Siempre ha sido de mí. No seré hombre de muchas palabras. Lo que tengo que decirte esta noche es cada una sola. Adiós. ¿Adiós? ¿Sales de viaje? Mañana. Con los dos años saldrá. ¿Y lo demás? ¿Ya lo sabéis? Todavía no. Tenía que decirte la tira primera. ¿Tú sabrás por qué? ¿Qué tienes que hacer con las dos? ¿Qué importa? El plan de ganar soy tu amor para las niñas. Lo único que necesito es estar lejos. Es lo mejor para los dos. ¿Para los dos? ¿Es decir, que yo soy el motivo de que te bañas? ¡Tú no! El pueblo en cero. Vivimos bajo el mismo techo. Y no quiero que no me haya equivocado ahora. ¿Pero qué puedes decirte de nosotros? Desde el primer día, como un hermano de mí. Y si hay algo sacado para mí, es el recuerdo de Angelica. No, Martín. Tú no eres así para ver de los llanos que ladran. Quien hay que hablar de un asombro. Yo le voy a hablar de Martín. Hay algo más. Déjame. Si no es más que la marijera de la gente. ¿Pero yo puedo quitarlos a la cara? ¡Que es mentira! ¿De qué sirve que lo pites tú? Si no puedo quitarlo yo. Si te huyo cuando estamos solos. Si no me atrevo a mirarte, ni hablarte de frente. Que quisiera defenderme contra lo imposible. Contra lo que ellos han sacado antes que yo mismo. ¿De qué me vale puterme los labios, diciendo no? Si me senten de repente es que tal que sí. ¿A ti? Perdona. No hubiera querido decirte, Martín. ¿Perdonar? Qué extraño es una conversación ahora. Soy yo la que tendría que pedir perdón, y no sé a quién ni por qué. Me daba miedo que algún día pudiera sentirme esas palabras. Y ahora, porque ahora no me estoy. No quiero escuchar ninguna cosa. Ninguna cosa. Madera. ¿Qué va a ser de nosotros ahora? ¿Qué importa, señoría? Me has dicho que lo hicieras. Lo que parece imposible. El haberte lo escuchado decir una vez, me vale para toda una vida. Pero si antes tienes que marchar a nuestra casa, soy yo. Eso no. ¿Crees que acercaríamos a nuestra relación? Señor, creo que le hiciera una revolución angélica. ¿Crees tú que si Angélica fuera solo un recuerdo, tendría la fuerza para separarnos, los muertos no andan? Y ya sé. Su voluntad ha sido viviendo, y yo soy el alumno de la emergencia real. Escúchame, Adela. No puedo más. Tengo que compartirlo con alguien. Esta verdad que se le está ocurriendo por dentro. ¿Tú quieres que saberte? Que Angélica no era esa imagen hermosa que todos soñáis. Todo, todos esos reflejos, todo. Es una mentira. ¿Qué quieres decir? No has comprimido aún. Angélica vive. Por eso nos separa. No es posible. Solo es posible partir. Pero, mientras fuimos dur更 al final. La 1000 plumomoda era esa encuentra lo cual era de segura, una predicación, una mirada sin sombra y una sentísima feliz que penetraba de cerebro como un aroma adent Preserrasclav. Hasta aquí se veía para encarrar las caras eh todos los unos pocos días se habría bastado pero, na,itzerla cancel. Al volver, tenía robados todos los otros. El évidemment con la arena del agua y se le arrastraba en la voz. Al decir algo que la mente de la iglesia apenas podía respirar. Y al ponerle el anillo, las manos le temblaran. Tanto que un orgullo de hombres de la agradección ni siquiera me fijé en aquel desconocido que existía la ceremonia de cerebros sacudiendo ese corazón y la tengo de las botas. Durante tres días tuve que jefe. Y cuando me quedé dormido, la veía llorar en silencio matiendo la almohada. A la tercera noche, cuando la vi salir, ya retaron. Ella misma desató el bote y hizo una otra milla entre los cabajes desconocidos de los caballos. ¿Y los dejaste marchar así? ¿Tú? El lejo jinete de la sierra llorando de un reloj frucoso. Toda la noche la lo peinútilmente con la escopeta no me la escuelas rodeamos hambre. ¿Por qué caías en un reloj? ¿Podría hacer otra cosa? Al principio ni siquiera lo pensé. Pero cuando me contaron su familia en el remacho ni que le iba a quedar. Era lo mejor. ¿No quise pensar en el madre y en sus hermanos? No. ¿Por ti? ¿Por tu hijo de hombre? Madera. No es porque están pequeños. Dices solo por ella. Un amor no es suficiente. Así de repente. Y decir la verdad era como desnudar la desnudarse del pueblo entero. ¿Entendés ahora? ¿Por qué me voy? Porque me quiero. No puedo decirte lo claramente. Tú podías hablar a mí todo lo que ella me fue. No puedo estar en esta casa donde todos la mentiré. Donde yo he tenido que matecita dos veces. Por el amor que entonces convirtió por el que ahora me está acabando de celebrar. Dios acera. ¿Por qué te va a ver? Porque tiene vigilancia. Y hace no lo chocaremos. En cambio, tú eres muy contenta. ¿Cómo te brillan los ojos? Estoy acabado de entender la situación que ha traído a esta casa. Y ahora de repente no veo tan claro qué es lo que me está pasando. Una historia que parece que me. Algún día, con seis mayores, se la aconseja con su familia. ¿Qué es la historia? Cuenta. Cuenta. Una vez, era un mundo que viene. Una aldea, como esta, como esta. Esa es la aldea, había un revolucionario. Y decía que dentro había una iglesia con sus campanes y la dos. Como el remanso. Como el remanso. En esa vida, vivió una muchacha que no parece desgraciada. Todos imitaban sus cuidados y sus heridos. Como Angélica, como Angélica. Un día, la muchacha desapareció en el remanso. Y fue el mundo y que probablemente no llegaron a llegar a los años. Estaba como el tío. Y así pasaron los días y los años. Ya todos se fijaron a la luna. Solo la madre, con la luna. Y una noche, de otras emociones, en la vida, de un niño que el río fue contada al tío con los cabellos limpios y las malas campas. Qué historia tan extraña. Cuando ha ocurrido eso, aún no ha ocurrido. Pero ya está acá. ¿No recordáis lo que se dice? Esta noche, todos los ríos del mundo llevan la foto en la casa. ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Angelica! ¿Quién le ha dicho mi nombre? Yo no lo he visto nunca Yo a tu niña tampoco pero sabía que te dirías y no quise que encontraras en la casa ¿Te vio a mi mirar? ¡Nadie! ¿Puedes esperar a la noche? Para esconderme de todos ¿Dónde está mi madre? ¡Y mis hermanos! Es mejor que tampoco ya esperaba ¿Tendías la voluntaria de nuestra cara? ¿Qué palabras podrían decirte? ¡No se salgan palabras! ¡Lloraré de los días! ¡Y Dios me comprenderá! ¿Martín también? ¿Va a irme con todos alrededor del pueblo? ¡Con todos no! ¡Mentira! ¡Maldito habrá podido enviarme! ¡Pero mi madre no! ¡Madre! ¡Madre! ¡Es el hombre que llamas! ¡Ya te he dicho que está la fiesta! ¡Necesito venir cuanto antes! ¿Qué piensas? ¿Vas a esta casa? ¡Lo que fue mío! ¡Nadie pronto! ¡Lo abonraste tú misma! ¡No pretendió contar una morfesa imposible ya! ¡Pero el hermano sí! ¡O por lo menos! ¡Un triunfón con Demolín en paz! ¡Tan desesperada vuelve! ¡No podía más! ¡Eso quita todo lo peor que puede sufrir una mujer! ¡Mucho que ha llegado la señora! ¡No es que me articule a mi dos grados cabezas! ¡Después de lo que he sufrido! ¿Qué puede hacerme llamar a mí? ¡Luzar cada cargada de tus datos! ¡Mejor! ¡Tenía un dolor inicio! ¡Tiro a mi hermano al suelo! ¡Yo lo comeré de rodillas! ¡No habrá fuerza humana! ¡Que me arranque de aquí! ¡Estos manteles los he bordado yo! ¡Esos quedantes los he plantado yo! ¡Estoy en mi casa! ¡Dime, Antónica! ¿No has pensado en mi casa que pudiera ir? ¡Totos están cerrados para mí! ¡Las ciudades son demasiado grandes! ¡Y a mí no hay que conocer a nadie! ¿Tú hiciste la menor escena que pudieras hacer esta persona? ¡No he tenido frutas para nada! ¡Y sin embargo, la noche que me mandó a ver! ¡¿Quién eres tú que me estás viviendo por dentro?! ¡Una polémica! ¡La única que te queda llena! ¡Déjame! ¡No me piensas así! ¡No me piensas así! ¿Precieres que tu madre y tus hermanos sepan toda la verdad?! ¡No me lo sabría! ¡No! ¡Ey es una vez más duro, que no lo dejé! ¡Perdonía lo dejo! ¡No me lo sabría! ¡No! ¿Te imagino hechoso por mí? ¿Por mí? ¿Pero entonces me quiere todavía? A ver, tu sitio está ocupado. ¡No me vuelvas a lo que es mío! ¿Dónde está esa mujer? Es el único que te hace por echar con ella. Está sencillada de mano. Todo lo has perdido. ¡Puedo recobrarlo! Demasiado tarde. Tu madre sería traída. Y tus hermanos y otra hermana. ¡Mientes! ¿Puedes? ¿Conoces ese lado? Es la mía. Yo la he enseñado. Pero ahora tiene los nuevos. ¿Alguien las ha terminado por ti? ¡Asomates a tu hija! ¿Ves algo en estar dentro de la piedra? Ve a alguno entero bailando con las manos trenzadas. ¿Y si tienes la máquina? Ahora vas a prender la llama. Y a la noche te que baila con él. Si la miras de cerca, hasta podrías comer en tu vestido, ¿Conoces el abuelo que lleva el cuello? A ella no la conozco. No es de aquí. ¿Dónde está? No. No puede quitarme a mi madre. Ella ya lo necesita. Quiere tu recuerdo. Que vale más que tú. ¿Y mis hermanos? La primera palabra que aprendió el menor fue mi nombre. Para tus hermanos, que veréis más con la plata. ¿Crees que te conocerías si queramos? Cuatro años o mucho la vida domina. ¿Quién salvamos? Una vez, destrozaste tu café. ¿Quieres volver a la lista? ¡Alguna es poderísimo! A salvarla la gente es lo único que te queda. Y te cuento. ¿Para qué? Si es una relación falsa. ¿Y qué importa si es hermosa? ¿Cómo puedo salvarla? Espera un momento y yo te salgo. ¡Pen conmigo! ¡Y mañana os loへzem de mi vida! Vamos, suelta Ahí va con ti que me da miedo ¿Aún? Mírame bien Como me sabrá Con un gran sueño sin parques Pero cada vez más es mucho El siguiente es ahí Un tapo también Y vete a la otra ¿Vamos? Vamos ¿Tienes miedo? Llama a vosotros A los días que se me lo van a entender Apúyate en mí Y prepárate una cosa en esta cara Yo me encargaré de pasar tu barca A la otra vez Aplausos 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 Espera ¿No visteis a quien hay en la lente? No, no sé No sé Dicen que la noche de San Juan es la más corta Pero yo no me dan plán si ahora me apareciera ¡Ah, mamá! Mi mamá Por dicha cumpleaños que me esperaba Me han encontrado al Pérez con el remanso ¿Qué estás diciendo? Nadie quería verlo pero no todos lo han visto ¿Lo has visto tú? ¡Habla! ¡Ay, te la trae! ¡Más o menos hace nunca! Despertada por el agua, coronada de rosas y por vosotros, la buena es como se acabara de morir. ¡Dios tenía que escucharle! ¡Cofí la tierra por la tierra! ¡Mi angílica querida! ¡Mi angílica santa! ¡Hija! ¡Mi angílica! 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 ¡ ¡Gracias!